Muy buenos días, excelentísimo rector, doctor Elmo Bell. Doctora Enanza Mora, vice-rectora académica, coordinadora general del Congrado, doctora Lucila Luzada. Muchísimas gracias por hacernos el honor, en nombre de todos los graduandos, de conferirnos títulos desde el corazón, desde el alma, desde nuestro profundo sentir. Por ello, en este instante le doy la gloria y las gracias a nuestro Padre amado Dios Todopoderoso. Felicito profundamente a los graduandos. Agradezco a los invitados especiales, profesores de nuestra Universidad Latinoamericana y del Caribe. La integración del conocimiento en pleno siglo XXI. Familiares, abrazos profundos, familias ausentes, pero siempre presentes en nuestros corazones. Es para ustedes todo lo que hacemos, es para nuestra gran Venezuela. Vengo desde la casa más alta, la Universidad Oriente, desde la primogénita del continente americano. Y por ello, quiero participarle, que estamos en la búsqueda de que la primogénita del continente americano, Prumaná, tierra de Andrés Eloy, de Antonio José de Sucre, la tierra del Proeca Sur, sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para mí. Bravo. Gracias, muchas gracias. Para mí es un inmenso honor, con mucha humildad, pero con mucha tallardía, con mucha emoción. Quiero hablarles hoy de algunas palabras que, entrelazadas, profundamente complejas, como humanidad, amor, antropoética, adversidad, integración del conocimiento, hacen el lema de nuestra Universidad Latinoamericana y del Caribe. Esta universidad ejemplar, primerísima en Latinoamérica, en doctorado en Patrimonio Cultural, hace ejemplos en nombre. Por ello estoy sumamente orgullosa de pertenecer a la ULA. Y en nombre de nuestros compañeros, así quiero notificarlos. Venezuela no es cualquier país. Nuestra gran nación viene desde el estirpe de Simón Bolívar, Francisco de Miranda. Gracias a Francisco de Miranda y al conde Secher, en Hungría, ocurrió la masificación de la educación. Y gracias a ello, en este país, que también fue colonizado, ocurre la mayor cantidad de laborados novenos en el mundo. Entonces, tenemos esperanza en un porvenir. Tenemos esperanza en un porvenir y somos portadores de la ilusión, del amor, pero también del hacer. De ese hacer que hoy damos nuestras gallardamente en un país que está más vivo que nunca. Y somos nuestra de ello. Vengo de un grado de la Universidad de Oriente, entre los cinco núcleos de 780 grados altos. Eso quiere decir, señores, que la educación que es llamada por la primera instancia a la solución de los problemas de la humanidad, se está dando. No podemos desfallecer. Es posible. Entonces, con el abrazo de Hungría, el abrazo de Kumaná, el abrazo de nuestros países latinoamericanos, en ello y en ese sentir, nosotros debemos aproximarnos a la conformación de un ciudadano ejemplar. Y vamos en el camino. Un protagonista vivo, creador, creador y dinámico en la tríada, individuo, sociedad y especie. Debemos ir a un impacto en el mejoramiento de la calidad de las comunidades. No podemos ser, para nada, profesionales hiperespecializados, donde solo nos importe nuestra parcela. Estamos llamados a ser, ante todos, ciudadanos del mundo. Y ese es mi llamado especial en la mañana de hoy. La excelencia educativa venezolana, presente en nuestra aula, el abrazo de nuestras culturas, la cultura vayú, la cultura cariña. En un proceso transmoderno que significa el rescate del otro encubierto. Ese rescate que es necesario, porque llegó la hora de valorar nuestro aviayala. Le hablo, le hablo del nombre originario de nuestro continente americano. De ello le hablo. En plena conciencia de un ciudadano que debe estar al servicio de qué? Bien, bien, de la renovación, como el único camino para llegar a nuestros objetivos. Sí, el único. Porque como decía Mandela, derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y trabajan por la paz, como lo hace la Universidad Latinoamericana y de Taríbe. Y como lo hacen todos ustedes, para los cuales, en el medio de este discurso, pido un gran aplauso. Como debemos enseñar para la comprensión y como la educación es el arma más poderosa, más potente para cambiar el mundo. Y venimos de la educación. Entonces nosotros tenemos el deber de comportarnos como un sujeto histórico. Les hablo de un sujeto profundamente antropoético y antropolítico. Aquel que reconoce que la ética tradicional ha caducado. Y entonces, todos nuestros especialistas y magísteres en el área de educación, en el área del derecho, son convocados, así como los demás, a rescatar la cultura autóctona de nuestro país. Como una forma de resistencia ante todos los problemas. Porque debemos fortalecer las capacidades y promocionar un potencial intelectual, físico y emocional, pero profundamente humano. Llegó la hora de que el amor en los seres humanos se comporte como la máxima esplenditud para llegar a ser ciudadanos que piensen en el bien común y no en los intereses particulares. Por ello, temas como transcomplejidad, temas como transdisciplinaridad, son esenciales en la integración del conocimiento. Y es la hora de tomarlos en cuenta. No podemos rechazar ciudadanos o personas porque piensen distinto. Porque entonces desaparecería el planeta entero. Entonces, la ética profesional a cambio de un ciudadano que se comporta al servicio de la humanidad, que promueva, que promueva nuestra universidad como la máxima excelencia. Entonces, la lucha está comenzando entre cada uno de nosotros. Tengo muchas cosas que decirles, pero lo más importante de todo. Muchas gracias, los quiero mucho y Dios les bendiga. Palabras a cargo del Dr. Elmo Benzmaid. ¡Gracias!